Al fin, fin de semana, descansar un rato, sin tener que trabajar en todo este fin de semana. Qué rico, porque fue una semana realmente agotadora. Así que ahora a tomarme una cerveza y a descansar. ¡Crypto! ¡Sumo video! El canal Piensa por ti mismo, ¿ok? Me dio una idea espectacular. Yo creo que si sigue así, voy a terminar contratándolo como el creativo de este canal. Me dijo que hablase sobre los fans. Específicamente, cómo los fans se comportan a veces como tus jefes. O vale decir el título de este video. Soy tu fan, así que obedéceme. Que cumple bastante bien unos pensamientos que vengo trayendo. Y creo que he tocado el tema puntualmente en algunos videos. Pero nunca lo desarrollé del todo. Y creo que este es el momento, sobre todo, que Dayo sacó un video llamado algo así como ¿Cómo influenciamos los youtubers en nuestra audiencia? Si bien es cierto, es un video bastante interesante para variar. Bueno, estoy en desacuerdo en varios puntos. Si ustedes quieren que haga un debate con respecto a ese tema, que haga una respuesta con respecto a ese video, pónganlo en los comentarios y lo puedo hacer. Lo que voy a hablar el día de hoy no tiene tanto que ver con el video de Dayo. Más que nada tiene que ver con los fans, con ustedes. Antes de eso, ¿se dan cuenta que la iluminación está diferente? Al fin el canal tiene iluminación. Así que pongan abajo en los comentarios si se nota y se ve todo mucho mejor. ¿Por qué el título se llama Soy tu fan, obedéceme? Ha sido un punto que yo creo que en algún momento saturó a Rubius y fue uno de los motivos por el cual él se fue de YouTube. Y hay varios que se han ido para siempre o se han ido por un rato por la saturación y la presión. Y muchas veces cuando un YouTuber dice me siento presionado, sobre todo cuando tengo más fans, mucha gente se preguntará ¿pero a qué presión se refiere? Por ejemplo, en el caso de Autoplay, que hemos dicho que cambió, se hizo más family friendly. O la misma crítica que se le hace a delanteros en imaginación, que ponen excusas similares. No, es que ahora yo que llego más gente, he cambiado. Y un poco en el video de Dayo se habla con respecto a la responsabilidad frente a la audiencia. Pero esta responsabilidad, ¿quién le atañe? Uno mismo dice, hoy tengo que ser más responsable. No lo creo, porque por algo en un principio no lo eran tanto. ¿Cómo se van dando cuenta de esa responsabilidad? O mejor dicho, ¿por qué ellos empiezan o nosotros empezamos a cambiar de repente los contenidos? O algunos se saturan hasta el punto de sentirse presionados y no querer seguir. Y la respuesta es un poco más compleja de lo que suena. Porque los fans son el jefe más exigente, bipolar, sensible y usurero del mundo. Todo lo malo no viene a raíz de los haters. Para nada. Hay muchos supuestos fans, supuestos seguidores, que me han dado quebraderos de cabeza, pero un montón. Como, no sé, venir hasta la puerta de mi casa para sacar fotos, o encontrarme por la calle y ponerse a seguirme, a seguirme. O acoplarse conmigo. No sé, no sé. Casos que realmente tú dices, ¿pero estás mal de la cabeza o qué te pasa? ¿No ves que tengo vida? ¿No ves que soy un ser humano como tú? Gente que, no sé, parece que piensa que tú existes para servirles. Pero muchísima gente que piensa eso. De hecho, creo que he tenido más dolores de cabeza en este tiempo con fans que no con haters. Porque cuando uno está trabajando apadronado para una empresa, tu jefe dicta las reglas que se tienen que ceñir con respecto, por ejemplo, a las leyes laborales. ¿Qué no puedes hacer? ¿Cuáles son los límites? ¿Y cuál es tu cargo en específico? A la hora de ser youtuber, tu audiencia, al ser tu jefe, son muchas mentes diferentes. Y ahí no hay una línea definida. Salvo, muy entre comillas, la línea editorial que pone el mismo creador de contenido. Y sé que muchos van a decir lo siguiente, pero cripto no necesariamente son jefes. Porque hay gente, por ejemplo, como tú u otros que no tienen Patreon. Por lo tanto, no se les paga y pueden hacer lo que quieran. En ese sentido, el fan no te puede decir nada. Ni tiene nada con qué amarrarte o exigirte. Y eso es cierto. Siento que si eres Patreon, si eres un mecena, te vas a sentir con más derecho para pedir y exigir cosas. Pero eso no significa que los fans se comporten de otra manera con los cuales no tienen Patreon. Porque sí lo hacen. Por ejemplo, demuestra un botón. Yo siempre pongo encuestas en la pestaña de comunidad. Y digo, ¿qué video te gustaría ver próximamente? ¿Qué video te gustaría ver más próximo? Siempre con esa ambigüedad de qué quieres saber tú. ¿Qué te gustaría ver pronto? ¿Vale? ¿Por qué hago esa encuesta? Yo la hago básicamente para saber cuáles van a tener mejor recepción. O si, en el peor de los casos, si me deshago alguno de los temas porque no tuvo mucho feedback. Mucha gente que quería ver ese tema. Entonces, para mí funciona como un termómetro. Eso significa que es una obligación para mí sacar, según los porcentajes de votación, el video que tengo que sacar. No, para nada. Como dije, es un termómetro y nadie me puede exigir ni obligar a hacer nada. Pero, por ejemplo, yo ahora subí el tráiler de La Mente de Dross y uno de los primeros comentarios era ¿Para qué haces encuestas si no nos haces caso? ¿Por qué? Porque había ganado el video sobre Capitán a Marvel, video que voy a subir pronto. Pero ya me lo estaba exigiendo. En cierta manera estaba molesto porque no estaba cumpliendo con respecto a los porcentajes de la encuesta. Que todos los que puse ahí los voy a sacar. Antes o después, pero los voy a sacar. Pero aún así los fans se sienten en obligación a que uno sea coherente y se vea la responsabilidad de cumplir a cabalidad lo que dice una votación. ¿Por qué? Pero así mismo debo decirte que, a ver, tampoco lo veo como trabajar para tu fan. Me explico. Sí que es cierto que muchas veces hacemos cosas a petición de nuestros espectadores debido a que sabemos que va a tener mayor influencia y que va a ser más relevante y que al fin y al cabo es algo que te pide la gente y, por lo tanto, suele tender a gustar más. Pero a su vez creo que también siempre uno va decidiendo más o menos, por lo menos en mi caso, desconozco los demás, qué hacer o qué no hacer. Te diría que en parte sí que trabajas un poco, o trabajo un poco, respecto a la demanda, a lo que tenga más demanda a la red en general y a mis fans también en particular. Pero que a su vez no es algo a lo que me cine al 100% porque hay veces que no me apetece a hablar de X cosas y sé que es lo que más relevante está teniendo ese momento. Entonces sería raro. Y la pregunta va más allá de eso. ¿Qué tipo de obligaciones tiene un creador de contenido? ¿Y cuáles son esas obligaciones que te está pidiendo tu fan? Y como dije, nuevamente me voy a poner de ejemplo porque soy yo mismo, es más fácil, pero este ejemplo funciona con varios más. Una de las típicas cosas que te dice el fan. ¡Cambiaste! ¿Cierto? La mayoría antes era chévere, antes tenías mejor contenido. Pero muchos de nosotros hemos transparentado el hecho por el cual cambiamos. Aún así nos exigen ser el de antes. De hecho, cada cierto tiempo a mí me exigen que debería hablar de cómic. ¡Ya no hablas más de cómic! Creo que es una decisión mía. Aún así, el fan se siente en el derecho de exigirte. Y eso es otro. Otro de los temas, por ejemplo, ¿por qué haces videos tan largos? ¿Por qué no me haces un resumen? Es la típica, como que entran a un directo. Oye, llegué recién, ¿me resumes lo que han hablado hasta ahora? Como que uno está en la obligación de tener siempre a todo el mundo al día. No el fan, esperar a que termine el directo y verlo luego por completo. No, como que te piden a ti, como creador de contenido, que le hagas un resumen. Muchos de nosotros lo terminamos haciendo. Y todo depende de lo simpático que podamos hacer. O las ganas o energía que tengamos en ese momento. Recuerden que está frente a una cámara hablando media hora, una hora o más. Es totalmente agotador para que más encima estén haciendo resúmenes a gente que se mete. Pero aún así, el fan siente que tú le debes algo. Y eso es el trasfondo de este video. Soy tu fan, obedéceme. ¿Qué tal es que tus fans sean tus jefes? Yo no lo consideraría como jefes realmente. Yo consideraría a la gente que me sigue como una parte fundamental de mi trabajo. Claro está, pero ellos no deciden si a mí me pagan o no. Ellos no deciden si yo lo estoy haciendo bien o no. O ellos no deciden lo que yo tengo o no tengo que hacer. Las decisiones que he tomado a lo largo de mi canal han sido netamente decisiones mías, ¿cierto? En aras de mi felicidad. En aras de mi satisfacción personal. Pero realmente no creo que sean como jefes, jefes, jefes. Sino que son gente que opina sobre lo que yo hago, ¿cierto? Me pueden ir guiando, me pueden ir ayudando a encontrar un camino mejor. Pero de ahí a decirme simplemente no, no hagas esto, haz esto otro. No creo, ¿cierto? Porque teniendo un producto que iba bien, como yo con las críticas. Y cambiarlo por un producto que hubiera salido pésimo. Nunca se sabrá. Eh, bueno, corrí harto riesgo y la verdad, no sé. Siento que la gente me entendió porque yo le hablo directo, ¿cierto? Porque tal vez la relación es asimétrica porque tú me puedes ver y yo no a ti. Pero siento que la gente también merece que uno los trate con el respeto que se merecen. Como yo hago partícipe a los mismos fans de mi contenido, ¿cierto? O mandándome videos, o haciendo memes, o diseñando una intro. Lo que sea. Mientras yo hago que la gente sea partícipe de mi trabajo. Siento que tal vez ellos se sienten como en la necesidad de también mejorar junto conmigo. Porque no solamente mejora el canal, mejora la comunidad. Mejora el entusiasmo al participar en mis videos. Así que la verdad, yo encuentro que en la posición que estoy yo actualmente, siento que la gente, más que un jefe, es como un complemento a lo que hace, ¿cierto? Porque te ayudan, porque te potencian, porque te motivan, ¿cierto? Y cuando pillan algún comentario negativo o algo así, tú estás en todo tu derecho a bloquearlo, a no querer leerlo más, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esa podría ser mi opinión con respecto a esto. No tengo nada guionizado ni nada, no se preocupen. Así que si me dejé algún punto en el tintero o algo así, perdonen weón, son las 12 de la noche, acabo de comer comida china, estoy satisfecho. No quiero pensar, weón. Así que eso, gracias Rodrigo y que tengan bonita noche todos ustedes, weones. De cierta manera, la persona dice, yo veo tus videos, yo le puse like a tus publicaciones, o te sigo en tus redes sociales, o le doy like a tu video. Más aún, a veces hasta los comparto. Así que, tú me debes algo a mí, porque soy tu fan, y si no lo haces, voy a dejar de serlo. Me imagino que un mecena de Patreon te dice, si no lo haces, voy a dejar de depositarte dinero. Pero, cuando todo esto es voluntario, nadie te está obligando a nada. Todo lo contrario, la persona que más hace esfuerzo es el creador de contenido, y lo único que espera el creador de contenido es que les guste a ustedes. Ninguno de nosotros anda pidiendo por favor, salvo si son círculos cercanos o familiares, que vean algún tipo de video para saber feedback. Pero con respecto a los fans, los fans tienen libre arredrío la posibilidad de elegir lo que quieren o no ver. Siempre nosotros, los creadores de contenido, vamos a esperar que ojalá vean la mayor cantidad de nuestras cosas. Porque, más que nada, lo hacemos para que a la gente les guste. Hay esfuerzo invertido, esfuerzo y tiempo en guiones, en edición, en postproducción, en viralización, por decirlo de alguna manera. Entre tantas otras cosas, no solamente hablar del set que uno arma, comprar nuevos artefactos para que la calidad sea mejor. Aún así, siempre va a haber un fan que diga, se ve muy oscuro, cómprate luces, oye, el audio no está tan bueno, cambia el micrófono, oye, la cámara no me gusta, usa otra. Cuando estamos hablando de cosas que cuestan dinero y que no son para nada baratas, no es económico invertir en productos audiovisuales. Aún así, el fan o el que te está viendo se siente en el derecho de decirte qué está mal técnicamente y que debes cambiarlo. Y es un tema que a mí me ha hecho ruido porque yo estoy acostumbrado como a la crítica constructiva. En publicidad siempre hay una micro regla que no se dice, pero normalmente tú cuando no estás de acuerdo con una idea, la idea no es ir y decir no está, sino que tratar de o mejorar la idea o dar una idea mejor. Porque esa es la única manera de sacar una buena campaña, porque votando todas las ideas, al final te quedas con nada. Entonces esto es lo mismo si, por ejemplo, a ti te gusta lo que hago yo o lo que hace otro creador de contenido. Y sientes tú que el problema está en el audio, tal vez, en vez de decir tu micrófono no funciona, es penca, es malo, que lo más probable es que el creador de contenido lo sepa. Porque, y eso es otro, siempre te dicen, mira, eso lo dijiste mal, ahí se veía esto, esto se escuchó mal. Piensen que el creador de contenido luego de haber grabado, por lo menos la mayoría que editan sus propios videos, se ponen audífonos y ven una, dos, tres, hasta cinco veces su propio video. Así que del error que te diste cuenta tú, créeme que el creador de contenido se dio cuenta también. Lo único que pasó es que no puede hacer nada al respecto. Entonces la crítica constructiva tal vez sería, mira, ¿sabes? Esto funcionaría con este otro tipo de micrófono. Te recomiendo esto. Tal vez es muy caro para ti de hacer así porque no hace un co-funding. Cuenta conmigo, yo sería uno de los primeros en donar. Eso es una crítica constructiva. Eso es, yo quiero hacer algo más. Pero normalmente es como, el audio es como la gallampa, cambia el micrófono. El fan se siente en el derecho de criticarte, de exigirte, cual jefe. La única diferencia, que en algunos canales como el mío, no nos pagan el sueldo. Solamente me llevo como la crítica y la exigencia sin el sueldo atrás. A otros con el Patreon, también yo veo muchos canales que funcionan con Patreon. Dayo, por culpa de los Patreon, cambió bastante y ha recibido hate. Quetzal, o esquizofrenia natural, o Dumentio, entre otros, están constantemente diciendo las cosas que van a hacer para que los Patreon estén contentos y así poder seguir viviendo de esto. En cierta manera, y con todo el respeto, cuando veo mucha gente pidiendo al Patreon mensualmente o cada cierto tiempo que le donen, suena muy similar a la limosna. Y a mí igual me da algo, que está súper bien. Si quieres pedir plata, pídela. Sobre todo si estás entregando un servicio a cambio, que son tus videos. Pero aún así, uno tiene que bajarse un poco los pantalones y estar a merced. ¿De quién? De tus fans. ¿Qué pasa, Cripto? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Me has pedido que te dé mi opinión sobre esto de que tus fans sean tus jefes y tal. Y bueno, supongo que lo quieres desde una perspectiva de un canal pequeño, de un canal que está creciendo ahora porque hasta hace nada no tenía ni mil suscriptores y ahora apenas los tengo. Y te voy a decir primero de todo que la palabra fan no es una palabra con la que me sienta realmente cómodo en general porque interpreto el concepto fan como alguien que sigue a alguien de una forma incondicional por mucho que esa persona se equivoque, de una manera fanática, que de hecho es de ahí donde procede la palabra. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo con que eso es una mierda. Así que yo prefiero el concepto seguidor o suscriptor o algo así. Una vez hecha esta aclaración de niño repelente, que bueno, lo siento, soy así, te diré que mi experiencia con los seguidores es bastante nueva porque hasta hace nada no tenía apenas suscriptores. Pero más que jefes, como tú lo has planteado, yo los veo más bien como unos jueces que son los que juzgan tu trabajo, a veces de una forma más correcta y a veces de una forma más incorrecta. Pero al fin y al cabo son ellos los consumidores del producto que tú ofreces y son ellos quienes lo tienen que juzgar y evaluar, más que elegirlo o dictaminar unas pautas que tienes que seguir. Yo lo veo de este modo, ¿vale? Tú haces tu mierda, la subes a YouTube, la sueltas al mundo y ahí ya pues como que te lavas un poco las manos, ¿no? Venga, juzgadme. Y bueno, pues así es como funciono yo al menos. Y ahora, en cuanto a mi experiencia personal, que creo que era el punto principal de la cuestión, pero me voy un poco por las ramas, como ves. Te diré que como persona insegura que soy, todo este tema de tener seguidores y del canal de YouTube me ha ayudado mucho porque en general las críticas que he recibido han sido críticas muy buenas de que a la gente le gusta mi contenido. Y esto desde fuera, cuando no eres creador de contenido, se puede ver como que acrecenta el ego de las personas y tal. Y es cierto que hay algo de ego, creo que todos tenemos nuestro ego y de cierta manera tiene que ser alimentado. Pero a mí personalmente me ha servido para poder interpretarme a mí mismo de una manera correcta porque todo lo que he hecho durante mi vida me ha parecido una basura, literalmente. Y desde que estoy en YouTube he visto que gente valora mi trabajo. De este modo, poco a poco he podido ir equilibrando la balanza, que obviamente no soy la puta hostia tampoco, ni mucho menos, pero que quizá tampoco soy la última mierda de este mundo como he creído todos estos años, ¿sabes? Así que hasta el momento todo esto de tener seguidores me está ayudando muchísimo más que perjudicarme y espero que continúe así, aunque en el futuro nunca se sabe, ¿no? Bueno, pues espero que esto sirva como respuesta a tu pregunta y muchas gracias por contar conmigo para hacer esto, tío. Y esto no es una crítica como ¡Oh, y ustedes malditos malagradecidos! No, pero sí es un análisis en profundidad de cómo nos sentimos muchos creadores contenidos con respecto a nuestros fans. Yo sé que algunos no lo ven de esa manera. Yo sé que algunos les chupan huevo y van a hacer lo que quieran hacer. Y sé que otros van a decir a mí no me importa que me exijan, mejor para mí. Pero a pesar de eso, eso no niega que suceda o que te chupen huevo o que te parezca bien. Sigue pasando y el fan va a seguir sintiéndose con el derecho de exigir todo lo que quiera exigir. Obedéceme, soy tu fan. La experiencia trabajando para mis fans ha sido bastante buena. Aunque la verdad, bastante agotadora también. En el sentido de estar a la altura de las exigencias de tus seguidores. Sé que es complicado para las personas ajenas a YouTube entenderlo. Pero esto es igual a un trabajo regular. De hecho, yo trabajo mucho con lo que es una carta Gant. Hay que cumplir horarios, llegar a metas y tener contento a tu público. Porque ellos son prácticamente tus jefes. Igual son súper comprensibles. Entonces, por lo menos los míos, prefieren la calidad a la cantidad. Dejan que me tome el tiempo para crear contenido. Porque al final, si yo no estoy satisfecho con mi trabajo, el público tampoco lo estará. Si alguien quiere dar este paso, primero debe saber qué tipo de público tiene y cuántas personas están dispuestas a dar parte de su dinero para este proyecto. Y en el caso que haya gente así, pues, simplemente cumplir, ser constante y entregar un contenido que valga la pena. Ahora, eso de que ciertos creadores de contenido puedan decir que les chupa un huevo lo que, si exigen los fans una cosa que no quiere hacer, no lo hace. Igual el fan tiene un poder sobre nosotros. Por eso digo que es como otra visión con lo de Dayo. Porque Dayo dice, cuidado con lo que estás diciendo, porque de cierta manera influencias. ¿Vale? Entonces decía, si tú dices algo malo, si te pones a beber frente a la cámara, no sabes a quién estás influenciando. Es verdad. Pero por otro lado, los fans influencian muchísimo en nosotros. Porque tener, no sé, 20, 30, 100, 200 comentarios, criticando algo, nos va a afectar. Y lo más probable es que cambiemos eso para que no vuelva a pasar. Y ni siquiera tiene que ser un error. Puede ser que la forma de hacer el video no les gustó. Por ejemplo, cuando yo empecé a meter cosas más dank y a editar más con memes, mucha gente me criticó y dejé de hacerlo. En cierta manera igual afectaron en mí. Y así han afectado a otros youtubers. Cuando, no, no hagas esto. Rubius, Rubius, con todo lo que tiene, había cambiado qué tal cracks del señor. Era su nuevo saludo. Y fue tanto el hate, o el, mejor dicho, la disconformidad con el nuevo saludo que al final terminó diciendo, ok, voy a, a veces decirlo, a veces no, a veces voy a decir criaturita, a veces no. Entonces al final terminó cediendo el mismísimo Rubius y le ha pasado a PewDiePie y le ha pasado a los grandes. Ustedes, los fans, influencian porque uno puede decir, me chupo un huevo, si no quieren ver esto lo voy a hacer igual. Pero si tiene pocos views, tal vez no lo vuelvas a hacer. O si tiene demasiado dislike, o te llevaste un troleo gigante, ¿cuánta gente dejó, cuántos creadores de contenido dejaron de hablar de ciertos temas por culpa de que había mucho hate? ¿Cuántos creadores de contenido dejaron de grabar o hacer ciertas cosas porque venían mucha crítica? Y a pesar de que pueden tener hartos likes y harta crítica positiva, pero si es igual o un poco menor la crítica negativa, igual te termina afectando, igual terminas cambiando, igual le terminas haciendo caso a los que te criticaron. Pueden influenciar en nosotros. Muy buenas señores, me han pedido hablar sobre el tema de yo soy tu fan y debes obedecerme. Es un tema algo complicado cuando tú eres una persona de varios miles o cientos de seguidores, ¿verdad? Acerca de el tipo de contenido que quiere tu audiencia. Afortunadamente, que viene siendo una bendición y una maldición, yo no tengo aún una cantidad exorbitante de seguidores, tanto así que pueda hacer una encuesta en cada uno de los videos para saber de qué quieren hablar. Simplemente mis seguidores consumen mi contenido conforme lo vaya subiendo yo y a mi, digamos, gusto y conveniencia, ¿verdad? Me es aceptado en ciertos puntos la nueva audiencia que se introduce a estos videos a veces suele tener un poco de desagrado por ese tipo de contenido. Sé qué tipo de contenido tratan de consumir mis, digamos, mi fan, mi fan dupe o mis seguidores, que es el tipo de polémicas. Y si no les doy ese tipo de polémicas, una gran cantidad de personas no ven esos videos. Entonces, aquí quiero llegar. Las personas que se suscriben a estos canales son por ciertos videos y uno mismo debe saberlo, ¿verdad? En este caso, mi canal se centra en la polémica, en las críticas y en los análisis en un nivel tipo, digamos, parcial, ¿verdad? Que no soy este... Imparcial, perdón. Que no estoy del lado de nadie. Sobre todo para no tener un complejo de seguir a una persona u otra. Y eso es lo que prácticamente les agrada a mis seguidores, de que no soy influenciable en ninguno de los aspectos conforme a, tal vez, uno de los lados, ya sea el involucrado o el otro el atacante, ¿verdad? Pero es así. El tipo de personas que ven mi contenido hasta donde tengo, digamos, conciencia de ello no es insultante en la mayoría. Las nuevas personas que entran, si es... Algunas son personas que solamente entran a ver los videos y son personas que no vienen en, digamos, en parte con los videos. Pero el de verdad, las visualizaciones que siempre están ahí, las personas que siempre están comentando, que siempre escuchan mi voz, suelen ser personas que analizan lo que digo y comentan bastante que he visto en algunas partes que comentan largas filas de, digamos, denunciados para expresar lo que ellos también piensan, ¿verdad? Y yo tengo que, y quiero tener que leer estas personas porque se están tomando su tiempo sobre todo para eso. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, digamos, una persona de mucha más gran cantidad de seguidores, de suscriptores, es influenciado por su misma fandom a hacer nomás lo que ellos quieran por el hecho de que si no haces eso, no tienes visualizaciones y como ese es tu estilo de vida, tendrás que, digamos, ceder ante la presión de tu fan, de tu fandom o de la presión social, ¿verdad? En este caso. Lo nuevo siempre pega, ¿ok? Lo nuevo siempre es más llamativo y lo viejo siempre es para un solo tipo de personas selectas que no llegan a darte de comer, por decirlo así. No llegan a darte una cantidad de visualizaciones necesarias para esto que es YouTube. En todo caso, mi fandom o mis seguidores, como se le quiera decir, son personas hasta donde sé, personas muy analíticas, muy comprensivas, no he tenido el gusto de conocerlos personalmente, tal vez para preguntarles ciertas cosas, pero puedo decirles esto, y es que no son personas que se dejen influenciar fácilmente por las opiniones de otras personas. Los he conocido, les he preguntado, han visto los videos y siempre sacan una conclusión por parte de ellos. No están de acuerdo conmigo en algunas cosas y eso es perfecto porque es un punto de vista diferente y se aprecia sobre todo, ¿verdad? ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Sean responsables, sean empáticos, porque la idea no es que ustedes influyan de manera negativa de nosotros. Si nosotros, los creadores de contenido, queremos hacer algo nuevo, ustedes deberían apoyarlo. Si luego de ese algo nuevo, después de un rato, no sé, le dieron dos meses, tres meses, no les gustó, perfecto. Pueden no ver esos videos, pero ese hate de todo lo nuevo o de que quieran cambiar o toda esa exigencia, haz esto, tú dijiste que ibas a hacer esto, así que tienes que hacerlo. Oye, ¿por qué sigues saliendo así? Oye, ¿por qué te vistes así? Oye, ¿por qué hablas así? ¿por qué esa exigencia hacia una persona que lo que está haciendo es tratando de entregar algo, entregar diversión, entretenimiento, tal vez cultura, divulgación? Es una persona que está tratando de darte algo en alguna forma gratuitamente, en otras por donaciones, ninguna te está obligando, en cambio tú rechazas eso como viene, gratis, o por donación nomás, si quieres donar, si no, no. En cambio de eso lo criticas y exiges más cosas. seamos responsables chiquillos, seamos empáticos, pongámonos los zapatos del creador, le acuesta, se sacaba la cresta, no le voy a exigir, todo lo contrario, ¿cómo yo, como fan, puedo ayudar a mi creador de contenido? Y acá hay una equivocación porque muchos fanboys mezclan el ayudar a un creador de contenido con defenderlo en otros canales yendo a trolear. Oye, estúpido, no sabes nada de lo que estás diciendo, mi creador de contenido es Dios, tú eres un pobre idiota que solamente quiere visitas a través de él. Eso no es ayudar al creador de contenido, todo lo contrario, uno se forma una mala imagen, yo quedé súper con una mala impresión de Mavier Blanco, siendo que Mavier tal vez sea un cabro bueno, pero su fandom fue tan asqueroso que es como que no quiero saber nada de él. Me pasó lo mismo, lo mismo con Romuald Alphonse, como que yo tenía mis dudas sobre lo crever o lo vendehumo que era, pero después de todo esto que llegó y toda la gente como lo que decía de él, me quedó sin ninguna duda que es un vendehumo. Entonces, lamentablemente, el fandom echa más a perder al creador de contenido. ¿Y a dónde quiero llegar? Es que el fandom no debería ayudar de esa manera. El fandom debería decir, mira, ¿sabéis qué? Siento que no está bien iluminado, tal vez está usando mal esto, si quieres podemos hablar por interno, yo te ayudo, o hagamos crowdfunding. De repente, ni siquiera es necesario que el mismo creador de contenido cree el crowdfunding. Tal vez los fans podrían hacer crowdfunding para ayudarlo con algo. No estoy diciendo que toda la ayuda que necesita un creador de contenido tiene que ver con dinero. Para nada, pueden haber otras cosas. Le puedes regalar un libro si habla de ciertas cosas, le puedes recomendar documentales, música, otros creadores de contenido. Una ayuda súper grande para nosotros los creadores de contenido es hacer colaboraciones, porque el público de él conoce a uno y el público del otro conoce al otro y pueden expandir. Entonces, tal vez, el creador de contenido siempre está hablando con otros para poder hacer colaboraciones. Si ustedes, que yo lo he visto muchas veces, que hay fans que dicen, me encantaría que Rubius hiciera una colaboración con este, me gustaría que Guimichu colaborara con este otro, me gustaría que Guiga y allá, que Crypto colaborara con este. Tal vez, más allá de decir me gustaría y dejarle toda la pega al creador de contenido, tal vez ustedes podrían presionar, podrían hacer la gestión. Ah, mira, a mí me gustaría, no sé, que Crypto hiciese una colaboración con, estoy inventando, con DAS. Entonces, hablan con DAS, oye, CachayaCripto, mira, este es el canal, sería genial que hicieran una colaboración luego conmigo. Mira, CachayaDAS y al final, mira, se consiguen los contactos y pueden hacer realidad lo que ustedes querían en vez de exigirle a los creadores o presionarlos para que lo hagan, ustedes hicieron el contacto y lograron y al final era un win-win porque ellos colaboraron y ustedes vieron esa colaboración que tanto querían. Y así, con tantas cosas, creo que ustedes tienen un poder gigantesco y ¿saben por qué tienen un poder más grande que nosotros? Que el creador de contenido que les gusta a ustedes es uno, a lo más hay un equipo de tres. Ustedes pueden ser cientos, miles, millones, pueden conseguir muchas más cosas pero ese conseguir no es exigirle al creador, es ayudarle y alguno me puede salir en este momento y ¿por qué tengo que ayudar al weón? Entonces claramente a ti no te gusta ese creador, no estás ni ahí con que a él le vaya bien, entonces no hagas nada pero te hablo a ti, a ti que te gusta mucho tu creador, te hace llamar fan. Si quieres ayudarlo, hazlo, muévete pero si no quieres moverte, si no quieres ayudarlo más allá, hay una ayuda que es mejor, no lo presiones, no le exijas, ve el contenido que te gusta, si te gustó, déjalo en los comentarios y ya está, el creador lo va a agradecer, créeme, los likes, los compartidos, los views, los agradecemos. Espero que se haya entendido este punto, si le gustó, denle like, compártelo con su amigo y nos vemos en un próximo vlog. Adiós.